Sube el paro y baja la afiliación a la Seguridad Social. Esta segunda circunstancia es más preocupante porque en agosto se destruyeron casi 145.000 empleos. Ahora hay exactamente 17.669.995 ocupados, pero el descenso de este mes es el mayor de un agosto desde 2008. No obstante, en comparación con el mismo mes de 2015, el conjunto del sistema ha sumado casi 520.000 afiliados, un 3% más. No se perciben, sino todo lo contrario, indicios de desaceleración del crecimiento en afiliación en términos interanuales. Y respecto al paro, en agosto aumentó en 14.435 personas, con lo que ya hay cerca de 3.700.000 personas inscritas en los servicios públicos de empleo. La economía española mantiene un elevado nivel de actividad y se traslada directamente a la creación de empleo. La buena noticia es que en el último año el paro ha descendido en unas 370.000 personas, la mayor reducción interanual de toda la serie en un mes de agosto. Por sectores, ahora ha subido en industria, construcción y sobre todo en servicios, más de 18.000 personas, consecuencia de la proximidad del final del verano. Por contra, el desempleo se redujo en agricultura y en el colectivo de sin empleo anterior, donde se registraron 7.400 parados menos.